dj topo dice que al canje no le gana una tiradera a rochi villalona volvió volvió al hombre después de una gran una larga ausencia el topo point se cayó aquí se está adelantando estaba en topo feo el hombre más feo del mundo bueno el panelista del despeluñe dj topo aseguró y apostó hasta su cadena de oro que el boricua arcángel la maravilla no le gana a la tiradera al urbano dominicano rochi rd vamos a escuchar las declaraciones del tío dj topo ahora español tío el éxito que ha tenido como a ese ciudadano español el es español 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 todo poco en español español suena porque es amigo muy amigo de santiago más de santiago mantilla más nada y que con su programa él dio el apoyo y muchos pilares del género y no y se agradece le dan break le dan fiesta de ampari porque él tuvo un programa y lo apoyó sí pero no tanto eso no puede es por lo que tú dices porque está el lado de santiago porque hay muchos que apoyaron y dieron y dieron espacio que hoy en día en el mismo charly valen es cierto es porque él puede tener un rapero y a santiago matías loco con topo y le coge el teléfono mira santiago tengo este muchacho vamos a una entrevista claro es por eso pero lo que sabe topopoy de rap lo sé yo oíste de mecánica de barco lo que él sabe de rap porque no aporta es un ridículo no aporta nada ridiculece porque topopoy topopoy fue el propulsor de dembow fue el madre dembow y que vive robando los temas de este programa también para llevarlo de exclusiva no ha pegado nada de que la mamá juana con topopoy tirándose el pego en una cámara que es eso usted no puede opinar cosas que no sabe rochi muy buen rapero rap pero rochi no tenga rap rochi está en hablar caballá hablando en una discoteca y fumando marihuana normal en los vídeos ahora si él se pone le da la talla no le gana le puede dar la talla le da la talla lo puede poner a temblar lo puede poner pero mientras él está con cinco fumadores más él fumando y hablando que vaya de 300 millones de la discoteca y arcángel un tipo que a los 17 años de un millón de dólares ahora es que tenemos un tema y lo vamos a hablar ahorita de otro salta para atrás quizás una correa yo quisiera un ching de fuerza en este país para que tú veas no mira me cura así porque es rochi realmente rochi tiene la capacidad para el potencial y el potencial y el lápiz para enfrentar al canje pero lo está desaprovechando rochita desaprovechando la oportunidad porque él le jura a dios de los santos que él tirándole al canje lo va a pegar al canje una leyenda guau al canje es una leyenda viva al canje está pegado desde los 15 años jodiendo con música usted no va a pegar a nadie estaba sale un audio de di que pidiendo el millón de que di que diga para ayudar al canje oye quiero que me río un millón está pidiendo rochi para ayudar al canje no está pasado para ayudar para ayudar digo para tirarle al canje y que para ayudar lo que diga que ellos lo van a pegar y que a santiago diciendo de pasen y millón para apoyarlo está ahí hablando hablando la discoteca que si yo que entonces eso no lo que queremos la gente le está escribiendo los mismos fanáticos de igual están escribiendo en sus redes sociales rochi hago una tiradera donde en bowen ra me entiende se raca es cerrada como él lo hace de calle me entiende a mí a mí no me van a venir con estudiar como ese flow de porque no el dios que hay que pagarle un millón de dólares para que yo lo tengo mira cuando el hijo eso empezan a hacer meme por ejemplo mira aquí hay uno que se ha ido viral que decía mí que sería genial que rochi monte un verso que diga que si su hermano reviviera le compré una giguanguita para que el 8 quede 9 yo lo que hice noche a los pocos hermanitos también a los docentes a los pocos te manden los millón de dólares para pegar el canal de mueves si ustedes quieren que canto que tire el arte me quedan muy tranquilos ya porque ustedes saben que al final me da tan pena porque yo sé que quiere que tenga la pena pero que sabe que se funden yo me hago mucho coaxi lo mencionara y él no está aprovechando él no está aprovechando eso se va a quedar allá atrás lápiz lo aprovechó y lápiz respetado en puerto rico y en pila de sitio por esa tiradera que si yo que tú sabes no ya es que es que es que dice 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 un refrán que donde dios no puso no podía haber si dios no puso esa capacidad mental agua no podemos exigirle tanto ya lo saben pero como estábamos hablando ayer de lo de lápiz la mujer en olla hay gente que no tienen capacidad mental no tienen coeficiente o sea no tienen o sea tienen una mentalidad y caeca tienen una mentalidad un celebrito chiquito y no se le puede exigir más nada porque de ahí no van a pasar ¿entiendes? es como es como la gente que vive abajo después de la vida entera 100 años viviendo en el mismo sitio porque no piensan en avanzar y salir de ahí rochi una persona que él piensa que en su entorno él está él tiene a Dios agarrado por los pies él cree que él cree que ya le coronó rochi rochi no ha llegado ni a Estados Unidos pues los problemas que tiene o sea él piensa que ya él solucionó que esta tiradera lo puede ayudar en eso lo catapulta lo catapulta lo puede ayudar en eso ¿me entiendes? pero rochi oye la mitad de la vez rochi pegai al canje pegai al canje a donde y al canje a lo que se va a retirar al canje un hombre que hasta hasta sufrió de corazón lo que andan con el equipo de trabajo son ricos se han hecho ricos el lado de los que andan con Don Omar son ricos locoristas estoy hablando de tanto dinero que esos reguetoneros mueven los que andan con arcángel son ricos los hermanos del canje tienen dinero sudados la mamá del canje la hermana que está casada con Fabian Nelly la hermana Fabian Nelly lo pegó él se buscó se buscó sacó el cuarto la hermana tú me entiendes esposa amor hacía con un violín Fabián con un violín ahí lo pegó esta canción todavía le sigue dejando al canje con lo que exacto con lo que con lo que se busca al canje con con Amara ciega y y todo eso dico que la pase bien que no llega para allá y usted me usa compañía y que que tienen los máster de esa canción yo soy los dueños yo soy los factory la compañía entonces que lo que rochis que lo tuve que el no rochis no está orientado porque que rochis lo que está acostumbrado oye rochis lo que está en yo esa gente rochis rochis está piensa que él está en una guerra en una liga con con yo y el foco de esos tigres rochis otra liga esto es mi hermano usted le está andando y de subir a otra liga sí pero con un lío de hondo que cuando fuma marihuana no le gusta bañarse no no ahora ahora con otro loco ahí con un psicote otro sí un psicote le llegan con psicote que son artistas que no se bañan caco sudado con esa trenza los que andan gorochis son hediondos tú entiendes vamos a dar una pausa contigo ahí bajo loco y los que andan el loco y